¿Dónde eres? ¿San Pedro? ¿San Pedro? No, no, ya te crees, todavía. ¡Polonia, un abrazo! ¿Cómo le hiciste? Brasil. ¿En Brasil se conocieron? Maracos. ¿Dónde? Un aplauso. Tú ya... Me imagino que tuviste novios o galanes de Polonia. Por mejor, ¿eh? Muy aburridos. Muy aburridos. ¿Y este qué tal? ¿Y allá, en el sexo, ¿cómo lo sientes? Muy bien. ¿Qué es lo que me dijo? 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 ¿Qué me importa, qué es lo que me dijo?